Buenos días a todos, gracias a todos por haber venido como referente del grupo de Playa de Mogán. Hemos preparado una pequeña obra de teatro y unas canciones dedicadas a los marineros. Le damos la gracia a todos los talleres que han venido de Barranquilla Andrés, de Arguineguín y a los del pueblo de Mogán. Bueno, le voy a dejar con Tania que va a decir unas palabras y el proyecto se llama Una Vida en la Mar. Que sepan que hablo yo, pero porque la compañera está muy nerviosa, la tienen que entender. A mí me costó soltarme, son muchos años para soltarnos. Pero yo, por supuesto, voy a leer las palabras de ella, para que ustedes lo sepan. A mí, vamos, ¿qué le voy a decir? Sigo un montón de tiempo. No pasa nada. Entonces, yo voy a leer lo que ella ha preparado para que ustedes lo sepan. Porque cada arruga es una historia y cada cana un logro. Porque sus consejos son pilares en nuestra vida. Que la edad nunca pueda medir la grandeza de su ser. Estamos aquí para presentar la actividad Un Paso por la Mar. Hoy presentamos la clausura de lo que se ha estado trabajando, como todos saben, desde el Grupo de Servicio de Promoción de la Autonomía Personal en Playa de Mogán, durante todo el año. Recordar que es importante hacer mención que el objetivo principal de este servicio es que nuestros mayores mantengan el mayor tiempo posible un envejecimiento saludable. Por supuesto, y estoy segura que todos los tenemos presentes, hay que hacer, y me gustaría que la tuvieran presente, un recordatorio especial a una persona muy especial que ha estado aquí, que desgraciadamente la vida no sabemos por dónde nos viene, pero ha estado preparando también esta actividad y todavía es más emocionante porque incluso familiares de ella están presentes aquí, que todavía es más difícil. Entonces, un aplauso súper fuerte a este equipazo y por supuesto que llegue allá arriba donde todos sabemos. Muchas gracias y que disfruten de la actividad. Buenos días a todos. Estamos muy contentos de estar hoy aquí con todos ustedes para recordar cómo era la vida de muchos más vecinos y vecinas del barrio de Playa Mogán. Hemos preparado una pequeña obra de teatro para reconocer la gran labor de todos ustedes, gente que le dedica su vida a la mar. Esperamos que le guste. Buenos días, vecina. ¿Cómo se encuentra? Yo bien. ¿Y usted? Bienísimo, gracias a Dios. ¿Durmió bien anoche? Sí, ¿y usted? ¿Me denunió bien? Muy bien, gracias. ¿Y su gente cómo está? ¿Bien? Bien, todo el mundo bien. Todo el mundo bien. Me alegro. Me alegro. Hasta después. Buenos días, vecina. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y usted desde cuándo no la veía? Verdad. Me llamaste que estabas mala y no pude ir a verte. ¿Estuvo bien anoche? Bienísimo. Mejor que nunca. Bien, bien. Me alegro bastante. Me alegro bastante. Buenos días, compañera. Hola, buenos días, vecina. ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, yo divinamente. Aquí hay ya una manita, como todos los días. Y tenemos que ser fuertes. Aunque nos duela la pata, tenemos que tirar para adelante. No importa, aunque me duela la rodilla, yo sigo para adelante hasta que yo pueda. Me alegro mucho de saludarla. Hasta mañana otra vez. Hasta mañana, si Dios quiere. Hola, vecina. ¿Cómo? Buenos días. Buenos días. ¿Y usted cómo está? Bien. Ah, parece que la veo a usted hoy muy compuesta. Yo me encuentro bien y bien para seguir adelante. Ah, pues hay que seguir. Ah, esto es lo que hay. Pero mire, y usted hoy fue a la peluquería. Parece que la veo a usted muy bien arreglada. Pues no, yo voy a la peluquería cuando tengo que cortarme el pelo. Ah, nada más. Nada más. Pues a mí me gusta ir a la peluquería porque mire, bien peinada y mire, mis uñas muy bien arregladas porque tengo un peluquero en mi casa. Yo como soy tan natural, no me importa lo demás. Ah, no, no, no. A mí me gusta ir bien arreglada, para eso tengo a mis nietos. Ah, no, no. Que me arregla. Yo a mí me gusta todo lo natural. Bueno, muy buen día. Pues bueno. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenos días, Eva. Buenos días. Qué suena con sin verte. Tanto tiempo. Claro que tengo las rodillas, todas averiadas y no puedo llegar ahí arriba a tu casa. Ah, ni de paseo ni nada. De paseo nada más que en la avenida porque no me deja los huesos ya. Ay, Dios mío. ¿Y tú y tu familia? Bien. Me alegro. ¿Y quién quiere? Nosotros también, tirando como pobres, pero... ¿Y su marido dónde está? Mi marido pesca, hay trabajo en el muelle con las artes y esas cosas. ¿Y no está pescando? No, y nos fue a pescarnos, ¿eh? Ah. Oye, estaba al teatro en Mogá y él quería venir a verlo, seguro que estará por ahí. Pues me alegro. Dale, vea. Igualmente. Vale, me alegro de verte, Eva. Igualmente. Vale, hasta luego. Adiós. Buenos días. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo anda? ¿Y usted? Bien. Alegro. A mi alejo. ¿La familia, cómo están? Muy bien. ¿Lo suyo? Bien, bien, también. Muy bien. ¿Cómo estuvo la cosecha papá este año? Estuvo muy bien. Vendió mucha. Vale, vale. Muchas gracias. Vale, pues mucho recuerdo a la familia. Mucho recuerdo a su familia la vida. Vale, hasta luego. Mira, ahí viene la María. Cuidado con el rebozo. Vamos a ayudarle de varal. Mira, ahí viene un barco. Vamos a esperar un momento a ver quién es. Pues mira, es el Mogán. Si va derecho a la marga a buscar barquillo, es porque trae pescado. Si no, o sea, por Dios, vamos a ver si viene para acá. Pues bueno, yo creo que sí, que trae pescado porque viene para acá. Pues bueno, hasta luego. Vamos a juntarlos todos para diabarar barquillo. Voy a colocar los parales. Yo te ayudo. Vale. Le damos un poco más acá para que lo ponga para acá. Pónelo ahí encima. Vamos a ir a la fatoría a buscar los canastros. ¿Quién me ayuda? Yo, yo voy a ayudarte. Vamos. ¿Pero cuánto han pescado hoy para saber las canastras que traemos? ¿De cuánto? ¿Cuántos canastros? Bueno, pues no sé. Yo voy a llevar de manera un canastro ahora. Y si luego falta, ya venimos otra vez. Claro que sí. Quiquilla, si llevas una fatoría, acuérdese de traer las pariguelas. ¿Vale? Muy bien. Bueno, patrón. Buena pesca, Hugo. Están granditos. Venga, para que vayan a pesar. Vamos a ver el pescado que traen hoy. Sí. A ver si podemos tener buena pesca. Sí, hay buena pesca. Porque mira, si viene alguno a esto, bueno, están bien de tamaño, De tamaño, están buenos, sí. Vamos a ver lo que pasa. Ah, ya esto no me está gustando. ¿Ustedes creen que este pescado es para cogerlo? Esto no tiene el tamaño. Sí. Pero mira, ¿sabes qué te digo? Tú tranquila. Hay gente de Barranquilla, Andrés, de Soria. Y luego de Playa Mogán, pero como Playa Mogán no le hace falta. Vamos a ver esos pobres que no tienen pescado para ahí arriba. Este es más pequeño. Más pequeñito. Bendito Dios. Esto no puede ser así. Bueno. Está bueno. Vamos a llevar el pescado a la fatoria. Vamos a ver qué pasa ahora con este hombre, porque esto no es muy bien a mañana. No se ría, que aquí hay que hacer una cosita, tenemos que hablar. Claro. Mira. Los hay grandes, los hay chicos, hay de todo. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Qué pescado traemos hoy? Pues hoy traemos unos pocos de bonito, pero mire, le voy a decir una cosa. Tranquilo, está aquí para nosotros nada más. ¿Me está oyendo? Sí, sí. Porque usted es muy mal amañado. Mire, ponga aquí, ¿sabe qué pasa? Mire, mire los pescados que traen aquí. ¿Usted cree que eso se puede traer mezclado ahí? Escuche, escuche. Tiene que descontar la canastra, pero no la descuente, porque el patrón no se da cuenta, Cristiano. Sí, pero... No se da cuenta que echamos el pescado chico debajo. Para dárselo a esa gente de Soria, Barranquillo Andrés. No, ya, ya, ya. ¿Qué cree usted? Pensado juntos no descuente la caja, la pone más peso. Eso no es muy legal, ¿eh? No, pero es que usted tampoco es muy legal. No, eso es muy legal. Obvio, entonces, pues mira, oye, la pesa me gusta más ahora. Vamos a pesarla bien. A ver, pesa la B. Tú mira bien la pesa. ¿Eh? Tiene 200 kilos de pescado. No, 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 2.000 kilos. Mírenlo aquí. Sí, señor, ¿cómo que no? No, no, no. Sí, señor, míralo aquí, no sea tramposo. No, 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 no. Sí, son dos ceros, una malunqueada. No, no, usted no está equivocado, míralo ahí. Es que usted no ve vivir. Tú no ves bien, madre. No, no. No, yo sí estoy viendo bien, lo que pasó es un tramposo. No, no, tramposo no, la báscula está bien, ¿eh? Esa báscula no está muy bien. No, sí está bien porque tiene... Pues el que no está bien es usted. No, no, yo sí estoy bien, mire usted. Oh, ya lo crees. Bueno, de todas formas... Esto lo dejo aquí para la gente de Osorio Barranquillo Andrés. Vale. Lo metemos aquí de abajo. Aquí esto está guardado. Por ahí, con la hija que no se dé cuenta, patrón, ya que no se dé cuenta. Hágalos el vale. Para mí, yo te voy a hacer el vale. Oye, te voy a quitar 100 kilos, ¿eh? Te voy a quitar 100 kilos porque hay pescado que no va... Oye, ya lo creo. Mira, estás ahora con esas arturas. 100 kilos te voy a quitar porque hay que... ese pescado no vale. Usted pone ahí 2.000 kilos de pescado que hay ahí toda la boca que no sabe nada. Eso para qué, es para Cáritas. ¿Eh? Eso es para Cáritas. Y para la gente si es para Cáritas, yo me caí. Porque las trampas son estas. Tú cállate la boca. A ver si el patrón no se da cuenta. 2.000 kilos, ¿no? Claro, 2.000 kilos. Pero oye, eso que no se entere nadie. Que no se entere nadie. Es que no hay gente escuchando. Que me puede echar a mí del trabajo. Y si lo echa, ya está. Va al paro. Usted tiene problema por eso. Si lo hay gente del trabajo va al paro y está jugando la baraja allá abajo en la playa. Bueno, yo le puse 3.000 kilos, pero... Ay, que me muero. Ay. Ay, que se me... Mira, 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 mira. Ahí está la boca. Vale, vale. Por aquí. Miren, patrón, cogimos 2.000 kilos de pescado. Miren, ¿verdad que buena pesca? Buena pesca. Vale, pero miren, hay una cosita que no se puede decir. Tranquilo, porque uno ella pagar y tal, y el otro para darse. Sí, sí, sí. ¿Sabes? De acuerdo, Vale, vale. No pasa nada. ¿Cómo que hay? ¿Cómo que hay? ¿Cómo que hay? ¿Qué es eso? Eso es lo rico. Buenos días, patrón. Buenos días, prima Juana. ¿Cómo va? Bien, ¿muchas pesca hoy? 2.000 kilos cogemos. Más. Gracias a Dios. Menos mal, que llevábamos ya los otros meses con el hambre en los besos. No, eso fue. 1.000 kilos. Sin coger nada. Sin coger nada. Espero que de esos 2.000 kilos me dejes un bonicito a mí. Pero dice mi primo Carmelo que vaya al muelle que ahí está en los ojos. A buscar al muelle porque va a hacer una croqueta y una papita de sancurro. ¿Todos vamos tirando? No hay problema ninguno. Vale, pues me alegro que hayas cogido ese pescaíto. para esto estamos. Suerte. Vale, mi hija. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenos días, patrón. Hola, buenos días, mi hija. Me alegro mucho de que haya cogido usted una buena pesca hoy. Pero bueno, usted hizo una promesa. Sí, esto es para... Y tendrá que cumplirla. Para Carita. Para Carita, ¿verdad? Todo lo grande. Todo, todo, todo. Porque si no la Virgen campa la mano, campa la mano y no le echa una mano más a usted. La maldición infinita. Claro, claro, me alegro mucho. Estoy tranquilo, que eso está hecho. Gracias. Me alegro mucho. Suerte. Ahora vamos todos a ayudarme la barra y barra. Gracias. Gracias. ¿Empiezas tú por allí? Marinero, si te embarcas, marinero, si te embarcas, asegura bien tu vida, mira que vas embarcado en cuatro tablas unidas. Marinero, si te embarcas, marinero, si te embarcas. Perdón, a ver, mira, a ver ahora. Mira, allí queda un poco aquí atrás. Ah, pero eso no se quita con esto. Pues hay que traer petróleo. Pero habrá que traerlo entonces. Pues vaya a buscarlo a la ferretería. Pues vale, entonces. Mire, es que ellos no son muy espesos. Muchas gracias. Ya está bueno, patrón. Mire, lo mío, es por aquí, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, 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 bueno. Yo no voy a dejar mis uñas ahí. No, pero oye, tampoco está tan limpio. Porque mire, ahí hay un lambanque. No, pero ya hay que ir ahora. Déjalo para allá. Va a estar limpio. Vale, vale, vale. Bueno. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, sí. Ayer, yo tengo todo el día limpiando. Ya lo tengo yo, amiga. Aquí acabo esto, me parece, ¿no? Sí. Antes que nada, vamos a dedicarle un poema a los marineros, ya que se juegan la vida en la mar. Se titula Canción del marinero. Marinero, marinero, cuando sales a pescar, con tu barquito velero, rumbo hacia alta mar. Vas entrando mar adentro, y así te vi yo marchar. Hoy espero tu regreso, y no te veo llegar. ¿Qué pasó con ese barco? Que con él te vi alejar. Nunca pierdo la esperanza de poderte yo abrazar. Mi marinero del arma, que cruzaste el ancho mar. Una noche como tantas, que yo de visar lo lejos, vi una luz en el horizonte, que poco a poco se acercaba. En él venía mi amor, montado siempre en su barca. Gracias. 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 Es un placer de que nos ayuden a cantar la Salve Marirelli. Salve, estrella de los mares, de los mares sí, de eterna aventura. Salve, madre del divino amor, del pueblo, gloria y su venencia del consuelo. Salve, madre del divino amor, del pueblo, gloria y su venencia del consuelo. Salve, estrella de los mares, estrella de los mares. Salve, estrella de los mares, estrella de los mares. Salve, estrella de los mares, salve, 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 salve. Salve, estrella de los mares. 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 Melusa, que todos la conocemos con ese nombre, muy presente en este acto hoy, por supuesto para darle un pequeño recordatorio y estará presente claro Bueno, recordar el año pasado que también tuvimos este acto, que Melusa estaba presente con Abelina y también con Petra, recordar a aquellos que estuvimos aquí, pero bueno, así es la vida, Melusa se quiso ir con el pelado o no, y bueno ya están los dos juntos, estaban bien y ustedes también tienen que estar bien porque es lo que deseaba así que, yo quiero hacer un agradecimiento extensible a su familia a sus hijas, a sus nietas, a todos por esa entrega que siempre han tenido como familia, con esa unión que siempre han tenido con su padre y su madre sobre todo en aquellos momentos que más nos necesitan a los hijos, y la verdad que chapó, porque siempre han estado ahí al pie del cañón como tiene que ser, devolverles lo que ellos nos dieron a nosotros por tanto, queríamos tenerla presente en este día de hoy y bueno, y aquí Yaisa les va a hacer una entrega para que nos tengan siempre en el recuerdo, como la vamos a tener tanto a José el Pelao como a Melusa entre nosotros Bueno, muchas gracias a la familia y bueno, que decirle a todos los presentes por supuesto, felicitar a este gran equipo que tenemos somos de tercera edad somos uno de los municipios modélicos de Canarias en la apuesta de la prevención con nuestros mayores para intentar que envejezcan lo más tardía posible y sobre todo que estén siempre presente entre nosotros de hecho, creo que no sé cuándo se va a ir al municipio de Laura Otava en Tenerife ¿cuándo es? Ah, ya está precisamente porque han solicitado desde la desde la FECAM como municipio modélico Mogán en muchos ámbitos pero sobre todo ahora que estamos hablando de la tercera edad de exponer todos los proyectos que se está desarrollando en el municipio de Mogán desde que somos grupo de gobierno y esa apuesta decidida que hemos hecho con ustedes porque se lo merece Quiero hacer una referencia en el 2015 cuando empezamos el proyecto político que Tania era concejal de servicios sociales creo que lo he dicho en algún momento pero quiero resaltarlo Tania bueno, es de mi escuela lo que se propone lo consigue como tiene que ser y siempre me decía Tania me decía quiero formar el grupo de mayores en Playa de Mogán y bueno y empezaba creo que era con tres o cuatro ella misma lo puede decir por aquí dos o tres y le costaba y le costaba mire todo lo que tenemos aquí de Playa de Mogán más los que nos han dejado porque ya nos han dejado muchos mayores de Playa de Mogán y esto es una realidad de ese trabajo y de ese tesón que puso la compañera Tania y que ahora le releva pues la compañera Yaiza y el resto de los barrios del municipio de Mogán una muestra representante de Barranquillo Andrés y Soria que estuvimos el año pasado bueno este año estuvimos arriba creo es que ya no me ubico de tantas cosas que son el Arguineguín por supuesto el mayoritario Playa de Mogán y bueno y seguiremos trabajando para seguir mejorando la calidad de vida de ustedes sobre todo el centro de día de Arguineguín que prácticamente que también hay un grupito de Playa de Mogán de hecho ahí está Manolo aquí está entre otros Amada también está allí y no sé si hay alguno que se me va lo dicho mejorar su calidad de vida el Ayuntamiento de Mogán va a seguir apostando por ustedes de hecho en los próximos presupuestos del 2024 se va a reforzar lo que son los servicios porque hay mayores que están en lista de espera para formar parte de estos grandes equipos que tenemos aquí para darle esa cabida como no puede ser de otra manera y sobre todo también adelantarles que bueno que seguramente a lo largo del año que viene el centro de día de Playa de Mogán empezará las obras por tanto tanto la parte de Arguineguín como la parte del barranco de Mogán tendrán dos centros de días importantes y lucharemos por un tercero para el pueblo de Mogán pero bueno seguimos trabajando a ello pero vamos que es como aprovechar este evento para transmitirle eso que va a ser una realidad en breve y que decirles a ustedes que son los protagonistas de este año maravilloso o no eh super la verdad que sí que enhorabuena a ver si los hombres se van animando de Playa de Mogán algunos más que siempre son son poquitos pero pasan todos lados que los hombres escasean desafortunadamente las mujeres tenemos mayor esperanza de vida en ese sentido o no es lo que hay a pesar de que trabajaron como trabajaron ¿eh? o no y parieron como parieron así es así que muchísimas felicidades y en especial a ese gran equipo de humanos que hace que esto sea posible como es el gran equipo humano que está atrás y que está siempre con ustedes apoyándoles en el día a día muchísimas gracias a todos gracias aplausos